¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el ingeniero Lazo, desde las oficinas de soluciones en ingeniería de Euclides. Hoy vamos a grabar unos videos con oxidantes para concreto. Miren, los tengo aquí atrás. Ahí tenemos todo el mugrero. También un baño que oxidamos y un piso de concreto. Y bueno, ahorita ya vamos a comenzar. Y espero que estén muy bien. Esto lo vamos a subir el día de hoy. Saludos. Miren amigos, el primer paso para oxidar es lijar la superficie de manera circular. Estamos utilizando esas obleas que ponemos en las máquinas. Estas son dos lojas de concreto. No estaban muy preparadas, pero queremos darles este ejemplo. Mientras las lijamos por acá, miren, así tenemos todos nuestros oxidantes. Son sobrantes de obras para hacer muestras. Ahí estamos haciendo... Muy bien amigos, previo a oxidar les recomiendo que se pongan guantes, aunque sea de látex, porque les recuerdo que los oxidantes contienen ácidos para lograr una reacción. Aquí le vamos a dar primero una base con un color claro para que nuestro color más oscuro resalte. Estamos utilizando el color arena de mar. Bien amigos, una vez que ya tenemos listo, tenemos oxidadas nuestras losas como vieron como las oxidamos ahora sí vamos a dejarlas que reposen un poquito es como para que no se vea mucho mi sombra y les vamos a poner el sellador acrílico para que vean bien que queda pues voy a mostrar un poco más de cerca estoy aquí un poco a contraluz pero se alcanza a ver que padre el efecto les decía un poco un efecto arte moderno galáctico no sé cómo quieran llamarlo y pues obviamente un oxidado tradicional me pongo acá con una base de un color claro y una base de un color oscuro entonces las vamos a dejar que reposen aquí un rato mientras limpiamos todo esto y ahorita volvemos al proceso de sellado miren amigos las dejamos más o menos que reposaran unas dos tres horas y ya las vamos a proceder a sellar que sellador vamos a utilizar sellador acrílico que recomendaciones les doy previo a sellar que sellen en sombra porque si sellan en sol se puede burbujear bueno pues vamos a comenzar con el proceso de sellado miren amigos están recién selladas por eso se ven así todas todas brillototas pero ahorita las vamos a dejar que sequen yo creo unas dos horas para mostrarles el resultado final es más o menos lo que tarda en secar nuestro sellador miren la otra como se veía opaca y resaltó el color ahorita les muestro el resultado final vamos a proceder a sellar el baño miren amigos y pues comenzamos aquí a sellar el el baño miren estamos usando el sellador acrílico vean cómo resaltan ya los tonos resalta bastante es lo que le da la viveza a nuestro oxidante ahorita vamos a terminar de sellar voy a dejar un timelapse está un poquito difícil grabar aquí porque está muy difícil muy pequeño el baño perdón entonces voy a tratar de dejar ahí más o menos un timelapse para que se vean miren amigos ya secas las piedras vean cómo resaltó los colores de ésta leímos el efecto como acabado moderno galáctico como quieran llamarlo y ésta que fue ópalo fondo arena de mar ópalo que es un algo clásico que se suele hacer el baño aún se está secando ahorita se los voy a mostrar y bueno este aquí quedarían estas estas dos losas es un ejemplo de cómo pueden jugar con los oxidantes les recuerdo que estos colores más que oxidantes son tonos ornamentales que siempre deben de sellarse para que no no se nos vayan a deslavar porque recuerden que los oxidantes como su nombre lo dice provienen del óxido en una gama de colores óxidos o colores tabaco también los conocen mucho para que lo tengan en cuenta pero vean qué padre queda es un efecto bastante bonito recordar que subí el vídeo de esas macetas también las hicimos en acabado óxido entonces es algo que está bastante bastante de moda ahorita les voy a mostrar lo del baño amigos voy a hacer un breve inciso respecto al sorteo de moldes este los invito a que se suscriban tanto a nuestra página de youtube como a nuestra este página web para que estén atentos de todos los productos que utilizamos ellos tenemos publicados este tenemos ya saben vídeos tutoriales y vamos a realizar el sorteo vamos a sortear unos moldes ahorita les voy a mostrar los modelos que vamos a vamos a empezar a sortear uno que les parece para que los los vean déjenme voy para acá para ver qué modelo es el que podemos ahora sí sortear les digo estoy aquí en soluciones aquí miren vamos acá al patio patio mostrar y tuvimos que poner a los perros de hecho acá no se alcance a ver pero bueno ya les he mostrado se fijan todo el piso son muestras ejemplos son losas entonces bueno quiero verlo de lo del molde voy a voltear un poco la toma miren disculpen aquí tenemos un poquito relajo aquí los tenemos acomodados estos como tal no son nuestros son estos no los los tenemos de préstamo ahorita es un molde bastante bonito fíjense qué flexibles son en la resina flexible es bastante flexible y bueno me gustaría estos moldes que son en el caso de la clienta que les comenté estos moldes se los ella los compró y se los se los compré prácticamente estos los fabricamos nosotros me los compró para que sus albañiles le hicieran un trabajo pero le hicieron puras cochinadas están nuevos están sucios porque los hemos utilizado estos están lavaditos déjenme los saco miren es este modelo el primero que vamos a sortear son dos moldes es el ladrillo a que son losas así grandecitas cuadraditas bastante bastante bonitas para que estén pendientes les recuerdo que el sorteo ya va a ser va a ser el día 6 de enero el horario creo que dije a las 8 de la noche pero se los confirmo para que estén bien bien pendientes yo se los voy a hacer llegar están nuevos nomás los utilizaron esos albañiles y después pues yo le propuse un molde como ese un adoquinado un poquito más un efecto más moderno porque estas dos son más rusticonas les dejo fotos este ahorita de del molde bueno más bien esas se las voy a compartir en de esa obra en instagram para que también me sigan por instagram bueno vamos a ver cómo mientras poquito más el sol este esperamos a que seque el baño continuamos bueno amigos pues me despido desde iniciamos el vídeo ya saben los invito a que participen en el sorteo de los moldes que ya vas ya se va a llevar a cabo yo creo que no me recuerdo cuántos moldes son de ese pero creo que van a ser unas dos tres piezas entonces está bastante jugoso que los moldes nuevos son muy muy baratos miren me despido con esta panorámica del hermoso mural de soluciones en ingeniería euclides y que estén muy bien ya saben cualquier cosa estoy a sus órdenes soy el ingeniero lazo lazo perdón lazo ya no sé en mi nombre el ingeniero lazo hasta la próxima adiós amigos que estén bien y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.